Hoy vamos a hacer una receta muy espectacular. Buen día, Mañana. Buen día, Yanny. ¿Cómo estás? Buen día a todos. Qué lindo que te aclaró el clima, ¿eh? ¿Ya qué? Que ya no está lloviendo tan fuerte. Ya, ya paró un poco. Ya paró un poquito, así que bueno. Hoy vamos a cocinar con Noyland. Muy bien. Noyland. Es carnecita hoy. Hoy hacemos empanadas. Con razón que ya hiciste carne de soja, porque hoy comemos carne. Por supuesto, ¿viste? Está todo cronometrado. Muy bien. Vamos haciendo en la semana, vamos variando, porque hay que ir rotando también la alimentación. Así que hoy vamos a hacer unas empanadas con unas empanadas muy especiales. Ah, ok. Van a ser libres de gluten. Ah, ¿en serio? Así mismo, vamos a hacer empanadas. Sí, capa que es, Yanny, nos da opciones, en serio, porque por ahí decimos empanadas de carne, conocemos la empanada de carne, pero esta es diferente, libre de gluten. Esta es libre de gluten, es con la... Para la gente que me sigue... Vamos a hacer la masa. Vamos a hacer la masa ahora mismo. Para la gente que me sigue, de repente sabe que yo siempre cocino sin gluten, que hago masas aptas para todos. Entonces hoy voy a mostrarle una de las masas que a mí más me gusta, que lleva batata, harina de arroz. Harina de arroz se consigue fácil, Yanny. En todos los supermercados. Harina de arroz, muy bien. Es la última industria nacional, hoy, anoche, ayer encontró Dalma. Así que encontraste laína de arroz. Si, Dalma. No, 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 no. Decile, decíle. Yo a Dalma, por eso el más tanto le hinchas. No, por eso el más yo le hincho, porque le quiero. Y si tú así, eh, cuando más le querés, más le hinchas a alguien. Claro, por eso te quiero más hasta por río. A sí mismo. Y si Dalma encontró, ustedes, señoras. No. Todos pueden encontrar. Bueno, sale 8000 al kilo. No, 7500 al kilo. Para eso, para que le enfoquen. Fiu, fiu, Dalma. Ay, Dalma. Bueno, sale de 7.000 en el siglo 6.500, es de Industria Nacional. Se ha conocido en todas partes. Ok, buenísimo. Casi en todas partes últimamente, así que no hay excusas para no conocer la harina de arroz y no utilizarla. ¿Y después? ¿E después, Carlito? No, no, no. ¡Carlitos! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Carlitos Daniel. El clima, el clima tira un poquito. Bueno, mira, tengo batata y vamos a arrancar con una masa bien, bien sencilla. Mira, ¿la batata para qué ponemos? Vamos con una cucharita, digamos, por acá. La batata así con la piel y todo, ¿verdad? ¿No pedazo? La batata con la piel y todo, mirá la cucharona que me encontré. No, 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 la batata no. La ve bien. Batata sin la piel. ¿Con? Sin la piel. Ah, le quitaste. Le quitaste la piel, sí. Ah, ok, ok. Perdón, perdón. De repente me cuesta el horario. Ay, mentira. Eh, mira, tenemos la batata sin la piel, la hacemos puré, la pueden hacer puré como quieran, en verdad pueden usar un pizza puré o una procesadora, como más les guste. Ay, perdón. No, le pongo aquí mi café con leche. A mí con leche no hay que ponerle al empanaje. Todavía no. Bueno, batata, huevito. Vamos a ponerle un poquito de chía, que vi que acá tenía a Freddy, un poquito de chía. ¿Te cuesta, Janine, despertarte tan temprano? ¿Vos sabés que no? Parece que sí, parece que nunca me desperté, parece que a mí me gustan las mañanas. No, pero verdad, o sea, despertarse a las 4 de la mañana cuesta, señora. A mí me preguntan, Jaria, ¿no te acostumbraste hace 5 años? No, no te acostumbras nunca a levantarte a las 4 de la mañana, pero vos sabés que yo agradezco levantarme tan temprano, porque aprovechaba el día, pero al máximo, ¿verdad, Michelin? Sí, totalmente. A mí lo que me sorprende siempre es que uno ya arranca tan temprano y le escriba al resto a tipo a las 5 de la mañana. Y te enoja luego cuando el resto no te responde y le dice, la gente está durmiendo. No duerme la gente de la mañana de cada día, bien temprano. Por supuesto. Bueno, ¿qué les parece si hablamos del producto extra diario en cada rato de vos? Ah, bueno. Vamos a mostrar. Atrás. Está acá abajo. Acá está. Acá está, mirá, curso de asado salió, Janine, acá. ¿Sabés que ayer había hablado de esto? De su curso de asado para chicas. No, 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 es Janine esa. No es esa. Ahí está, cortando el vacío grande ahí. Ahí está. Esa sí, yo la que tiene el vacío. Curso de asado, ahí está, mirá, todas las chis. Esperá, que íbamos a traer arriba. Las chis, ahí que se unieron a hacer asado, qué buena onda. Así que vamos a ir haciendo más cursos para que todos puedan hacer asado en casa. Con carne, obviamente, no. Con carne en loyla, por supuesto. Teníamos el vacío que te estaba acordando justamente ahora en loyla. Ok. Vacío espectacular. Y bueno, batata. ¿Qué es la cuchilla? Batata, chía, un poquito de sal, un poco de pimienta. Ahora sí, la harina de arroz. Y vamos a ponerle al bidón. ¿Qué a vos te gusta? ¿Qué a vos qué? Sé lo que te gusta. El viernes podemos hacer asado, dice Claudio François. Sin problema. ¿Ya está? Me encanta ver la bucaracha. Por supuesto, acá. Escucha, tú, 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 tú. Acá, dale un poco, Claudio. Yo no sé, chica, para mí, yo me puedo despertar la mancana mañana todos los días a las 4 porque me grita así, François, en el oído. ¿Viste? No, y eso cabrón no grito. Eso es lo que uno no se acostumbra. No, eso es no grito. Y eso cabrón no grito. No grito. No, imagínate. Mira, almidón. Almidón de maíz usamos, ¿verdad? Estas son las mezclas para la gente que hace masa sin gluten. Almidón de maíz, almidón de mandioca y harina de ras es una mezcla clásica. Ok. Es lo que te ayuda a hacer una masa muy, muy simple. Goma Santana también ayuda a hacer las gomas Santana. Vos hablas, Yanni, como si ya que nosotros conocemos todo lo que estás diciendo. Goma Santana. Yo la goma que conozco, la goma que... Utilizó el cabello, la goma para saltar. ¿Te acuerdas de la goma? Sí. La gomita que te poníamos acá y... Y la goma para mascar. Para mascar. Bueno. Goma Santana. Escucha, linda, una maleducada. Ven, linda, un poco, linda. Contame, ¿qué es la goma, qué? Linda, mira, ¿qué te conozco? ¿Goma, qué? Goma Santana. ¿Goma Santana, sabes lo que es? El que usa Jonathan. El que te conozco, linda. El que usa Jonathan. No. Mira, bueno, vamos amasando bien. ¿Y qué es la goma Santana? Nosotros no tenemos gluten acá. ¿Verdad? Que eso es lo que uno evita en las masas sin gluten, obviamente. Entonces, la goma Santana hace la función de darle elasticidad a una masa sin gluten. ¿Y dónde se consigue? Se consigue en el mercado porque es de industria nacional, también. También. Se consigue una marca que no puedo decir, ¿verdad? Pero... ¿Por qué no entra la marca? Porque no entra la marca. Pero ellos venden en el mercado, en todas partes. Así que se reconsigue. Vamos estirando bien nuestra masa y mirá la masa que ya vamos teniendo. Esto no hace falta amasar mucho, solamente hay que integrar bien. ¿Por qué? Gaby, repanzana, por favor, lo que le pusiste. ¿Qué le puse? Tiene almidón de maíz. Sí. Harina de arroz. Sí. Batata. Sí. Chía, para darle un poquito de semillas y fibra, ¿verdad? Un poquito de sal, un poco de pimienta y un huevo, nada más. Ok, buenísimo. Un poquito de agua, porque de repente mi masa estaba muy espesa. Y ya tenés una masa linda. Esto no hay que amasar demasiado porque recuerden que no hay gluten. No hay gluten. Entonces, ahí va, no hace falta darle tanta, tanta amasada. Me lavo bien las manos, dejo eso reposar un segundito y ya le encargo mi relleno. María E, Yanina, chichías, sobrinas, primas, todo, ¿eh? Todos pueden hacer que rellenas. Gracias, Micheline. Continuamos. Gracias, Micheline. Continuamos con el relleno. El relleno, recuerden que para las empanadas, ahí va. Para las empanadas siempre tiene que estar frío el relleno, así que esto les sugiero hacerlo con anticipación, no hacerlo en el momento. ¿Por qué tiene que estar frío? Porque si no, la masa como que no va, se nos va a querer romper. Igual hoy lo vamos a hacer sin problema. Tenemos ya carne. Vamos a mostrar lo que puede pasar si uno hace. Vamos a mostrar lo que puede. ¿Verdad? Igual va a salir, ¿verdad? Con la magia de la televisión va a salir. Relleno caliente. Un poquito de aceite, vamos a ir colocando ya verduras y como les dije acá, diviértanse. Usen la verdura que quieran. Tengo un poquito de cebolla, un poco de locote y apio, un poquito de zanahoria y arrancamos con un salteadito. Siempre todo va bien cocido en una empanada, ¿verdad? Como una empanada clásica. Lo único que yo haría hoy fue la masa. Como para salir un poquito y hacer una masa diferente. Aparte, si están cuidando también esta masa, está llena de fibra. Entonces es una empanada funcional. Janine necesitó un prendedor. Sí. Necesito un prendedor. Ah, claro. Acá está. Mira el vídeo. ¿Viste que uno me tatuó cada cosa? Esperen un poco. ¿Qué significa este prendedor? Nada. Salió apurada. No, ¿cómo que nada? Es iba abierto. Serrano el prendedor, ¿sí? Eh, eh. Nada. Sabemos que fue así, encontré y dije, bueno, me gusta. Encontré y me puse. Encontré y me puse, sí. Las otras cosas sí tienen más significado, pero ese no. Eso fue algo ya, como me dice, eso es muy tecorey. Así. Tiene toda la razón mi mamá del mundo. Bueno. Vamos con nuestra carne. O esperaba un significado más profundo. Vamos con nuestra carne. Tenemos lomo el día de hoy. Voy a ir sacándole la grasita, ¿viste? La poneurosis esta. Y te voy a ir sumando a mi salteado. En la receta van a ver que yo les puse un montón de verduras. A modo de sugerencia también, para que digan, bueno, esta empanada la podemos hacer con lo que tengamos en la heladera. ¿Verdad? Pero por supuesto con una buena carne. ¿Verdad, Michelle? Claro que sí. Vamos a la receta. La receta, empanadas de carne libres de gluten. No hay por qué. No hay por qué. No hay más en Argentina. No hay por qué. No hay por qué. No hay por qué. Bueno, está la empanada de carne cortada a cuchillo que se come más en Argentina y hay también de acá. Que es con cortes de carne, ¿verdad? Que se siente la carne y está la de carne molida, que es la más tradicional nuestra, ¿verdad? Pero son dos variedades que existen. Y a mí me encanta la carne picada a cuchillo porque sentís la carne. Entonces ahí podés usar una carne más linda. Aparte, una carne es súper magra. Mirá, no tiene nada de grasa. Súper magra. Eso es lo que estamos buscando hoy. Estas son empanadas funcionales. Ah. Empanadas sanas. Que entonces cuando vos te estás cuidando, igual podés comer. Y te das empanada para todo. Aparte, esa masa tiene gluten. Qué coste, qué coste. Ahí va. Bueno, vamos ya colocando nuestra carne acá adentro. Sí. Vamos saltadito bien rápido. Y mientras yo coloco mi carne, ahí adentro, una carne bien magra. Usen la carne que ustedes quieran. Así mismo continuamos acá. Mañana igual hay que comentar que mañana a partir de las 5 y media toda la transmisión también cubriendo todo lo que es la asunción del nuevo presidente Marito Abdo Benítez. Y también lo festejo por el aniversario de Asunción. En 481 años. Mañana vamos a estar con un desayuno especial. Hasta las 11 y media, Yanni, ¿eh? Sí, pero vamos a estar con desayuno. Desayuno, almuerzo. Todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Hacer todo pedido, tortita de avena, lo que quieran. Bueno. Muy bien. Vamos con nuestro rellenito. Ya tengo esto. Tengo cebolla, tengo mi abio, tengo mi locote y voy a empezar a estirar la masa para que ustedes puedan ver cómo se maneja esta masa tan linda y diferente. Tengo. ¿No se escuchan lo que digo? Quiero estar, ya quiero estar para el décimo aniversario de la, acá de Carlos. Bueno. Vamos a estirando nuestra masa y esto no hace falta ni usar palote. Te quiero mostrar lo fácil que es. Palo, palo bonito. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo te perdias? Palo, palo, palo. 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 Y ahí va bailando. La fuerza que linda la tiene esa música. Porque ella es milenial. Ella no sabe lo que es. ¿Qué? ¿Palo bonito, palo? ¿Qué es eso? Sí, conoces, linda. No mientas. No, no le gusta. Sí, conoce. Un poquito de pimienta. Mira que yo la he encontrado en varios lugares, harina. ¿Eh? ¿Dónde? No voy a decir dónde. ¿Eh? ¿Dónde? Nos solemos cruzar, nos solemos cruzar. Bueno, ¿qué le estás poniendo a la masa? Ah, bueno. Al relleno. Acá al relleno. Un poquito de pimentón, un poquito de pimiento, un poquito de sal. Arcoíriso. Esto es queso ricota. ¿Qué es ricota, eh? Es muy livianito, es muy suave. Ay, Dios mío. Me ha encantado y se ataca la cabeza, digo, viste, ya sabes. Qué rico ya. Y tú, eh, Janina, tu pelo no maduró todavía, ¿eh? No, es verde, mi querida. Ah, perdón. Es turquesita. Es turquesa, el lila, me fascina. Tenemos varios colores. Tenemos de todo siempre. Bueno, mira, carnecita, ya nuestro relleno listo. Vamos a empezar a colocar dentro de nuestra empanada. Recuerden esto, déjenlo enfriar, no lo dejen así calentito. Igual se va a trabajar. Podemos quemar también la mano. Recuerden que nosotros los cocinamos, viste, la mano ya no la sentimos tanto, pero siempre dejen enfriar. Cerramos la empanada con muchísimo cuidado porque esta masa es muy quebrada. Así que con cuidado vamos cerrando. Vieron, porque está caliente me cuesta un poquito más. Pero le vamos dando formita. Y recuerdo que yo no voy a poder hacer un repulgue muy, muy pro porque... Por la masa, ¿verdad? Porque la masa sí. Por la textura de la masa. No tiene que ser tan seca la masa. Ahora le voy a poner un poquito más de agua para que me sea más fácil de usar. Damos vuelta. Seguimos cerrando ahí nuestra empanadita. Y le vamos a dar formita con un tenedor. Le podemos dar o dejarlas de esta manera. No son las empanadas más prolijas del mundo. Pero son ricas. Pero son muy ricas. Y aparte también son libres de gluten. Entonces todos en casa la pueden comer. Tiene chía. La verdad que llenas de salud. Es una alternativa para comer una empanada diferente. Me gusta. Así mismo. Encima con una carne espectacular. Y bueno. Y saborear la empanada. Porque de repente si vos no podés consumir gluten, se dicen, no, bueno, empanada no. Esta es una opción, pero súper interesante. Esta es una opción para todos. Aparte también, sí. No hace falta que vos necesariamente no puedas consumir gluten. También te va a gustar. También. Es una delicia de empanada. Muy fácil de hacer. Como vieron, hicimos la masa todo en 10 minutos. Espectacular. Nada. El relleno todo se hizo muy rápido. Es muy sencillo. Esto va al horno. 180 grados. Hasta dorar. Porque ya está todo cocido. No se le pone nada encima. Puedes pintar con un poquito de huevo si querés. Ponerle lo que vos quieras por arriba. Más semillas. Eso ya es a gusto de cada uno. Pero estos van al horno hasta dorar y listo. Yanni, pero se recomienda así como ya dijiste, que se enfría el relleno. El relleno siempre frío. Si estamos muy apuradas, una buena alternativa de repente es colocar en una placa, extender bien el relleno, mandar a la heladera o al freezer y todo. De repente en 10, 15 minutos ya se enfrío y ya podemos usarlo. Espectacular. Sin problema. Bueno, metemos al horno. Vamos a seguir haciendo. Y ya estamos listos para hacer. Sí, llegamos. En 10 minutos estamos. El viernes entonces, comprometida. El viernes sábado. Feliz cumple. Feliz cumple. Qué lindo día, ¿eh? ¿Verdad? Víspera de feriado. Víspera de feriado. Qué buen día, Magdalena. Qué bien que caes tu cumpleaños. Yo soy el 14 de mayo, así que... Yo también. Pero, Janice, ¿sabes qué? Vos igual trabajaste. ¿Y el 14 de mayo y qué? Igual trabajaste. ¿Y el 14 de mayo y qué? ¿Y el 14 de mayo y qué? El 14 y el 15 de mayo es mi cumpleaños. Ah. Yo quería los dos días. Bueno. No, de chica en serio pensaban que era así, el 14 y el 15 de mayo. Yo asumí también un tiempo. Ajá. Sí. Porque a qué hora que naciste. No, no, porque viste que los dos días siempre están unidos. Ah. No, tremendo. Viste como Michelin. Viste como Michelin. Bueno, vamos cerrando las empanaditas, como pueden ver. Esto, hasta para la que nos hace repulgue, puede hacerlo. Sin problema. Yo no sé. Escuchaste, María. Ahí dice, Michelin. ¿Por qué no te animas a hacer el micrófono? No nos hace repulgue, Michelin. A mí no me sale. No me sale el lío. No, no. No puedo creer. No. ¿Vos sabés quién hace buen repulgue? Horrible. ¿Vos sabés quién hace buen repulgue? ¿Quién? En serio, en Yolanda. Ah, no me digas. Ya me miró una cara de impresionante repulgue. Perdón, disculpen mi repulgue. Pero esta mesa, esta mesa. La rompe. Esta masa no nos permite tanto. No, no nos permite tanto. Igual si son muy diestas como Yolanda, haciendo repulgue, capaz sí. Yo porque ya digo, no. Ya tira la toalla antes del tiempo. Cuando no te sale, ¿sabés qué? Agarra el tenedor y tin, 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 y la hace y listo. No, no, pastel mandío. Pasta el mandío. Hay que practicar, hay que practicar. Hay que practicar. ¿A vos te sale, Michelín? Ven, me sale increíble. ¿A vos te sale a comer? Repulgue lo que él tiene. ¿Verdad? Repulgue.